Estimado estudiante, a nombre de la Universidad Técnica Particular de Loja le doy la más cordial bienvenida a la materia de Practicum 3, Comunicación Organizacional. Este componente es impartido en sexto ciclo de la carrera de Comunicación, pertenece al campo de formación Praxis Profesional y tiene una valoración de dos créditos que corresponden a 96 horas. La UTPL, ante los retos de la educación superior, forma profesionales que puedan insertarse en el mundo laboral globalizado y competitivo. Su modelo de educación se basa en la adquisición de habilidades, conocimientos, actitudes y aptitudes que le permitan al alumno desenvolverse competitivamente en la vida profesional. Por otra parte, la creciente importancia de comunicación en los ámbitos del desarrollo social, organizacional y empresarial incentivan a las instituciones educativas superiores a formar estudiantes mediante experiencias reales, liderando proyectos enmarcados en el campo de la comunicación organizacional. Por este motivo, la carrera de Comunicación, considerando la necesidad de los alumnos en cuanto a la vinculación a proyectos reales, ha implementado cuatro niveles de prácticas pre-profesionales, Practicum, como parte de la malla curricular. El trabajo del practicante consiste en asesorar desde la comunicación organizacional para fortalecer el posicionamiento de marca de las organizaciones sin fines de lucro, empresas o emprendimientos. Al mismo tiempo, se interviene en la mejora de sus procesos de comunicación integral. Los estudiantes matriculados en el practicum 3 trabajarán con organizaciones sin fines de lucro, empresas o emprendimientos de la localidad donde viven, para contribuir el fortalecimiento de la comunicación organizacional y apoyar a la consecución de sus objetivos. Los estudiantes trabajarán de manera coordinada con un tutor externo, asignado por la organización, empresa o emprendimiento, y con el tutor académico para cumplir con su cometido desde la base de los procesos comunicativos, investigación, planificación, ejecución y evaluación. El texto guía proporciona alineamientos claros y aplicables sobre la gestión de la comunicación, mientras que en la plataforma de aprendizaje se hará una explicación más detallada respecto a los formatos definidos y seguimiento del trabajo realizado por los alumnos. Apreciado estudiante, a continuación se resumen las actividades a realizarse por usted que ya están definidas en la materia. Etapa 1. Investigación. Como parte del proceso de planificación, es indispensable conocer el análisis de la situación actual para el desarrollo de una comunicación organizacional efectiva. Con ella se busca conocer el entorno en el cual se desenvuelve la organización, empresa o emprendimiento. Planificación. Luego del análisis de la situación actual, podrá diseñar estrategias y tácticas de comunicación que se implementarán, para lo cual trazará objetivos a alcanzar y definirá el cómo se los va a lograr dentro del plan de comunicación. Esta etapa constituye los cimientos sobre los cuales va a trabajar. Etapa 2. Ejecución. Una vez que se han desarrollado las dos primeras etapas, habiendo sido autorizado por la tutora del practicum 3 y socializado con el responsable dentro de la organización, empresa o emprendimiento, usted podrá ejecutar cuatro acciones de comunicación completas del plan de comunicación, respaldado con las respectivas evidencias. Evaluación. Los estudiantes realizarán un informe de ejecución de resultados destacando los resultados obtenidos en la ejecución de las acciones de comunicación y evidenciando a través de los verificables e indicadores numéricos, plan de acción, la gestión realizada. Para finalizar, le animo a poner todo su esfuerzo, dedicación y disciplina en las actividades académicas y prácticas planificadas. Además, le sugiero hacer uso de los recursos que se publicarán en la plataforma de aprendizaje para guiarle paso a paso en el proceso de gestión de comunicación organizacional y que aproveche los conocimientos adquiridos en las materias que ha cursado y los ponga en práctica. ¡Buena suerte! ¡Gracias!